¡Hola a todos aquí! ¡Hey! ¡Hola a todos aquí! ¡Puedan ganar un vídeo más en YouTube! Esta vez, perdón si me arrepeló lo que tengo conmigo hoy Esta vez estamos en la que venía haciendo un vídeo, aviso hace tiempo que no mostró mi cara en este canal Y la calidad de esta cámara es muy mala, por eso me gusta hacer 12.0 y no sirve pañasa por eso ¡Bueno! Vamos a explicar cosas, primero, lo más importante es que estará en el título de aquí en el vídeo Está lloviendo Es que hay siete chupros, tiene gotera, ¿verdad? Estará en el título de aquí en el vídeo, que es un nuevo juego de FNAF De FNAF Ahora, ahora va a ser de FNAF Es que es un... Es un videojuego así, es una imagen bien chula, bien bonita entre los animatrónicos Y que bueno pues, lo he visto en los comentarios, lo único que llegué a entender de lo que pude leer Porque no soy bueno traduciendo Es que no será una secuela o precuela o un aumento a la historia, no FNAF ya llegó a su fin con el FNAF 4 Pero quería sacar este juego como aventura Así, como un tipo de aventura ¿Cuál se llama FNAF 4? Es a Freddy's World Que vendría siendo el nuevo NAB que va a salir Es una W, va a salir yo ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy! Un gano bonito de Navidad Un gano bonito de Navidad Otra cosa que, ¿por qué no he subido FNAF 4 en mi canal? Porque no tengo un programa para capturar con cámara Y esta cámara se captura aparte, queda muy 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 pero muy fea en realidad No sé si se me estará escuchando Ya que hay un gran ruido de fondo por la lluvia Pero bueno pues Aquí Brand Demers llega aquí el video Si alguien puede traducir lo que sabía en la página en la Steam Que Scott Cousin Porque yo no sé ni modo traducir Si alguien lo puede traducir, pues bueno Me lo pasa, y lo leo, y lo analizo Depende de cómo se ve el video Y bueno pues entonces Nos vemos en el siguiente ¡Adiós! En el momento 2 Volverán juegos que había dejado abandonados, eh Uno de ellos, Limbo Ya regresará Vanessa Frey regresará cuando tenga cámara Y bueno pues Me estoy anotando mucho lo que quería hacer ¡Adiós! ¡Suscríbete a todos! ¡Cuídense! ¡Más Vanessa Frey!